Amigos y amigas de YouTube, espero que estén de maravilla porque hoy les voy a enseñar cómo refrescar la memoria RAM de su ordenador vamos a ver primero cuánta cantidad de memoria RAM tenemos para eso vamos a irnos aquí a administrador de tareas nos vamos a ir a la sección de rendimiento vemos que aquí tenemos todas las secciones como CPU, memoria, disco, Ethernet, GPU pero lo que más nos interesa es esta opción de aquí que es la memoria RAM aquí podemos ver que tenemos 16 GB entonces vamos a abrir el archivo, no se preocupen por los datos porque yo se los voy a poner aquí abajo en la descripción y ya volviendo al video, para esto vamos a hacer lo siguiente vamos a crear un archivo que es un blog de notas no le vamos a poner ningún nombre, lo vamos a abrir listo, aquí lo tenemos ahora vamos a abrir el archivo o más bien los datos que les dejaré aquí abajo en la descripción dependiendo de la memoria RAM que tengan ustedes es lo que van a usar aquí en lo que viene siendo el archivo que vamos a crear yo un ejemplo, yo tengo 16 GB así que le voy a poner aquí voy a copiar esto perfecto, ahora lo cierro y esto que acabo de copiar esto lo va a poner en el archivo que acabamos de crear lo pegamos ahora lo guardamos guardar como en escritorio le vamos a poner refrescar memoria RAM ahí está ahora ya tiene el nombre puesto ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a ponerle un punto BBS vamos a darle en guardar y una vez que le hayamos dado en guardar nos va a quedar este archivo de aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente cada vez que sintamos que la computadora está medio lenta o un ejemplo que en algún juego tarde mucho en cargar o X cosas le vamos a dar click y después de esto pasados 5 segundos tendría que haber una mejora de rendimiento así que eso es lo que vamos a tener que hacer yo lo usaba antes de hecho antes estaba en una computadora mucho más lenta y cuando lo usaba antes si me funcionaba muy bien de hecho me funcionaba más de maravilla un ejemplo yo me la pasaba editando en lo que decía la computadora de mi padre una computadora que actualmente pues si está un poquito bajo en especificaciones pero en ese tiempo cuando yo hice videos pasados así como loquendos de GTA San Andreas esto era lo que me ayudaba básicamente a mejorar un poquito más el rendimiento y hacerla un poquito más rápida en este caso ya después les traeré más opciones que pueden optimizar mejor la computadora pueden hacerla un poquito más rápida un ejemplo fue el video que subí anteriormente pero nos estaremos viendo en futuros videos con nuevas cosas nuevos complementos para la computadora para hacerla más rápida y una que otra recomendación para sus eras espero verlos muy pronto con nuevos tutoriales nuevos videos y nos vemos hasta la próxima espero que les haya gustado y les haya servido este tutorial y nos veremos chao chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!